Aunque lejos estemos tú y yo, siempre unido estará nuestro amor, Añorando tan solo el momento de estrecharnos con loca y tenaz pasión. Ni siquiera logré imaginar me quisieras lo mismo que yo, Aunque siempre en mi pecho callará la inquietud que al tus ojos mirar me ahogaba. Hoy rompo las cadenas del silencio, Logro decirte que te quiero, Que tú eres todo lo que anhelo. Volveremos a vernos los dos, trataremos del tiempo borrar, No tendremos en cuenta razones que no sean las de nuestros corazones. No tendremos en cuenta razones que no sean las de nuestros corazones. Hoy rompo las cadenas del silencio, Logro decirte que te quiero, Logro decirte que te quiero, Que tú eres todo lo que anhelo. Volveremos a vernos los dos, Volveremos a vernos los dos, trataremos del tiempo borrar, No tendremos en cuenta razones que no sean las de nuestros corazones. No tendremos en cuenta razones que no sean las de nuestros corazones. No tendremos en cuenta razones que no sean las de nuestros corazones.